En los procesos de recuperación a largo plazo siempre existe un dilema central. Rapidez o deliberación. Expertos en planificación y recuperación han explicado cómo en situaciones de desastre surge un sentido colectivo de urgencia que quizás antes no existía o que no era compartido por todos los sectores sociales. Inclusive, luego del periodo de emergencia y respuesta rápida, el sentido de urgencia permanece y presiona al gobierno a poner en marcha un sinnúmero de programas y proyectos de reconstrucción y de desarrollo que bajo otro contexto tardarían mucho más en ser aprobado y ejecutado. Dentro de este contexto, uno de los más grandes retos es tratar de manejar efectivamente la tensión entre rapidez y deliberación, entre flexibilizar todos los procesos a fin de apresurar la reconstrucción o tomarse más tiempo analizar, planificar y consultar. Con la disponibilidad de miles de millones de dólares en fondos federales para recuperación a largo plazo, múltiples organizaciones en Puerto Rico han exigido que se atiendan las necesidades urgentes que aún no han sido atendidas. Y si bien es cierto que existe urgencia, actuar apresuradamente puede limitar la efectividad de los mecanismos de control de calidad, transparencia y participación ciudadana, entre otras cosas. Muchas de las decisiones a tomarse requieren tiempo de análisis, planificación y para permitirle a la ciudadanía ser parte del proceso. Aquí está el reto. La recuperación a largo plazo es un proceso complejo. Se requiere que se atienda a las necesidades urgentes de los más vulnerables, pero también se requiere que se planifique para prevenir y mitigar el desastre futuro. Se debe pensar en aumentar la resiliencia y se debe pensar en el desarrollo sostenible. Pero la tensión entre rapidez y deliberación provoca choques y conflictos en la recuperación, muchas veces generando resultados negativos para todas las partes. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo balanceamos la rapidez y la deliberación efectivamente? Aquí les comparto tres recomendaciones que considero fundamentales, pero probablemente existan otras. Número uno, planificar y actuar simultáneamente, que también podría entenderse como un tipo de planificación estratégica. Para hacer esto efectivamente se requiere de mecanismos de evaluación y retroalimentación y así poder hacer ajustes a lo largo del proceso. Número dos, comunicación y capacitación. Es responsabilidad del gobierno compartir información y generar espacios de capacitación. Pero también muchas entidades no gubernamentales se han dado a la tarea de promover esto. Y esto es muy importante. Una comunidad informada y capacitada logra incentarse con mayor agilidad en los procesos de planificación y acción. Esto a su vez facilita que el gobierno evalúe y decida sobre las recomendaciones de los diferentes sectores sociales. Uno de los más grandes retos en los procesos de recuperación es el acceso a la información confiable y actualizada. Así que este aspecto de comunicación y capacitación también requiere de un proceso de investigación y recopilación de datos. Número tres, priorizar el sector local. Y aquí son varias cosas. No estamos hablando solo de entidades de organizaciones registradas en Puerto Rico. Es importante considerar las características particulares de cada región y fomentar el desarrollo de las diferentes regiones. Así que en lugar de buscar estandarización, es importante promover la recuperación y la resiliencia y el desarrollo sostenible con estrategias que consideren las características particulares que distinguen a cada región. Finalmente, es importante fortalecer las entidades cívicas. Muchas de estas entidades ya gozan de ciertas flexibilidades que las agencias de gobierno no tienen. Conocen de primera mano sus comunidades y sus necesidades. Pueden convocar reuniones y asambleas. Compartir información importante. Desarrollar proyectos a escala comunitaria y establecer alianzas y colaboraciones estratégicas con otras entidades cívicas.